Académicos de la Escuela de Trabajo Social, sede Concepción de la UBB, recibieron perfeccionamiento en temas de maltrato sexual infantil. La Asociación Chilena ProNaciones Unidas, en el marco de un convenio con la UBB, entregó perfeccionamiento respecto al tema de la entrevista pericial a niños, niñas y jóvenes víctimas de abuso sexual. La jornada la dictó la doctora en Psicología, académica de la Universidad de Massachusetts y especialista a nivel mundial en el área del maltrato infantil, Lisa Alzenfontes, quien señaló la necesidad de modernización que tiene Chile en este campo. Hay un consenso internacional acerca de cómo se debe de entrevistar a los niños cuando hay sospecha de abuso sexual infantil. Y Chile todavía no ha adoptado por todos estos nuevos modelos que se tienen. De ayudar al niño a contar su relato. ¿Una sola vez? A abrir el espacio para el niño contar su relato y no pasa necesariamente en una sola entrevista. Es un solo proceso de entrevista. Entonces algún niño puede necesitar de dos sesiones, otro niño tres y otro niño una sola sesión. Pero que el niño no tenga que ser entrevistado por muchos profesionales separadamente. Por su parte María Soledad Asensio, directora de la Escuela de Trabajo Social de la UBB, señaló. Hay un tema que tiene que ver con derechos humanos que además este año ha estado muy presente en la escuela y esto tiene también que ver con los derechos humanos. Estamos hablando de los derechos de niñas, niños y jóvenes. Y muchas veces esto queda muy, muy reducido o dirigido a un aspecto más psicológico y también más privado. Entonces ponerlo dentro del contexto de los derechos humanos, visibilizarlo de esa manera, es importante también para darle un giro o para revisar lo que hemos estado haciendo desde el trabajo social o desde la intervención social en relación a este tema. El curso fue dirigido a académicos de la carrera de trabajo social de la UBB, abogados, asistentes judiciales, profesores de párvulo, educación básica y media y profesionales relacionados con procesos judiciales de niños, niñas y jóvenes víctimas de abuso sexual.